El tema de la droga, el tema de los ambientes, el tema de que le afanaban la plata a la gente es trans, entonces creo que Marilyn se convirtió en un gran problema para la policía de la Sexta. Vecinos, toda la comisaría Sexta está involucrada en la muerte de Marilyn Seca, asesinada el 12 de julio del año 2012. Hoy se cumplen 5 años de la muerte de Marilyn. Soy Marta Cejas, estoy acá frente a la catedral, en la plaza Pringles, haciendo un homenaje a Marilyn Cejas. Hoy, 12 de julio, se cumplen 5 años de su desaparición física. Quiero recordarle a la sociedad que mi lucha continúa, que aún estoy de pie, peleando una pulseada, manteniendo una pulseada con la justicia, ya que a 5 años aún no hemos recibido ninguna respuesta que esclarezca el hecho donde perdió la vida Marilyn. Nosotros sostenemos que ella no se suicidó, que fue la historia que contó la policía, sino que justamente en su muerte está involucrada la policía, funcionarios y jefes de alto rango de la policía de San Luis. Hoy, a 5 años, seguimos la lucha. La causa está con la doctora Virginia Palacio hace un año y medio. Después de haberla tenido el doctor Zabaini Zapata, durante 3 años decidió archivar la causa, argumentando que no encontraba elementos para investigar. Así que luego nos llevó 8 meses el desarchivo y continuamos con la lucha. Recordarle a la sociedad que nosotros no hemos abandonado, ni siquiera se nos ha cruzado por la mente abandonar esta lucha. Tenemos que sublimar la verdad y contarle a la sociedad que tenemos una policía mafiosa, que tenemos una policía que no es nuestra protección, sino que es una amenaza. Y bueno, eso, o sea, seguir en la lucha y pedirle a la sociedad que se involucre, porque es una causa muy pesada, es una causa que se complica porque la justicia se ve limitada, se ve condicionada por el poder político y porque está la policía en el medio. Pero bueno, nosotros creemos que lo podemos lograr y demostrar la verdad de que Marilyn no se suicidó, que Marilyn tenía precio por la vida, que tenía precio por su familia, por sus hijos, y que la policía es responsable por la muerte de Marilyn. Bien, Marilyn se había convertido en un estorbo para los policías, para su novio Roberto Darío Sely y sus compañeros y amigos, porque Marilyn le sabía todas las cuestiones estas del tráfico de drogas, de los aprietes, del tema de los trans a los que ellos le quitaban el dinero. Pero Marilyn sabía toda esa historia y cuando terminaba en una pelea con Roberto Sely, ella siempre le amenazaba que iba a hacerlo público. Así que creo que Marilyn se convirtió en una verdadera amenaza para ellos y tenían que sacarla del medio por ese tema.